Bueno amigos oyoteros, así estamos contentos ya de presentar este proyecto que viene desde Baja Vera Paz Una restauración y lo que más resalta en esta restauración pues son los imperfectos y cada una de las cosas que tenía defectuosas Si usted quiere conocer exactamente cómo venía este pick-up pues vaya a buscar los videos anteriores Ahí ahorita en YouTube, acá en YouTube y en Facebook Es donde estoy publicando cada uno de estos videos pues ya a la perfección con cada uno de los detalles Vamos pues no sé por dónde empezar exactamente, empecemos desde atrás, siempre empezamos de adelante En esta ocasión vamos a empezar al revés muchachos Bueno, empezamos con un bumper cromado como puede darse cuenta Cada una de las cosas que acá le voy a mostrar fue elección del cliente Esto cabe resaltar mucho muchachos Bueno, el bumper trasero, ahí está Talcos euro como siempre los ponemos Ahí sí que al gusto del cliente y nosotros le damos unas ciertas opciones Y vean nada más que combinación tan perfecta Los colores que se utilizaron en esta ocasión fueron cromo, negro y como pueden darse cuenta Un corinto pues muy bonito Proyecto realizado por Autoservicios Quineo Portaplacas, bueno vamos a mencionar en YouTube Tengo la ventaja yo de que podemos extender este video Una restauración muy bonita La pintura como puede darse cuenta muchachos Vean nada más Como es de que cambia el tono de este Bueno, vamos a mencionar Portaplacas son cositas que hay que mencionar El jalador, cada una de las cosas que yo le voy a mencionar Pues las tenemos y nosotros las hacemos Guardafangos muy bien atinados Pues son los originales de este 22R sencillo Como puede darse cuenta este está bajito Lo que vamos a resaltar en este momento Son estos aros de 10 pulgadas Black Rhino muchachos Black Rhino vean nada más Aritos anchos Yo siempre lo he dicho Y le dan una vista espectacular A los 22R sencillos Vean este 22R es un modelo 87 cama larga Tuvimos la dificultad Pero vean de que nada es imposible para nosotros De que la palangana venía muy muy deteriorada ¿Qué hicimos? Pues restaurarla Restaurarla Como puede darse cuenta Un texturizado Muy bien atinado muchachos Bueno Empecemos ya metiéndonos A la parte de adentro Voy a mencionar De que este Tapizado También es trabajado por nosotros Cada una de las cosas que nosotros hacemos muchachos El empaque Este Vaya a revisar Y fíjese bien en los detalles Que yo le voy a ir mencionando El empaque Esto venía totalmente Desgastado Deteriorado Hoy en día Cuesta mucho encontrar Pues las partes Ya para este modelo Y vean nada más Nosotros lo dejamos ahí Vamos a A mencionar La tapicería Un color Como madera ¿Qué opina usted de este tono? Con un bordado De hilo blanco Para que resalte Cada uno de los detalles Este logo de Toyota Muy bien encajado Con el resto del carro ¿Por qué escogimos este? Pues definitivamente Por el tablero Cosa que hay que mencionar También que Fue una restauración Aquí ya no se puede hacer Mayor cosa Lo que podríamos hacer Pues es tapizarlo Por encima Pero Hemos decidido Dejarlo original Recuérdense que Lo original También vale muchísimo Muchachos Algo muy impresionante Algo muy impresionante De esto Pues es la tapicería Muy buena elección La que hicimos Con nuestro equipo De trabajo Vean nada más El bordado de hilo Que se le hizo a este Cada uno de los detalles El logo de Toyota El logo de Toyota Aquí a las puertas Resaltando Toyota Como siempre Una Bueno Aquí ya suena Ya suena el audio Y eso Pues lo vamos a dejar De último Para que usted Tenga una sorpresa Vean nada más Una pantalla Pioneer Vean nada más Encajada A la perfección Con esta cajita Le falta una limpieza Nada más Ahorita pues Como siempre Nosotros salimos A tomarle video Antes De Pues dejarlo ya Totalmente Listo Para nuestro cliente Vean nada más A este la verdad Es amigos De que lo más Bonito Está adentro Y usted me va a decir Por qué Ahorita se lo voy a mencionar Despuesito Lo vamos a dejar De último Para la sorpresa Vean nada más Estos aritos anchos Con las llantas De este labor Fíjense nada más En las llantas Muy bonito Muchachos Y vean Nada más Que combinación El cliente decidió Dejarlo clean Clean significa limpio Hay mucha gente Que le gusta Este estilo de carros ¿Por qué? Pues porque no Tiene mayor Mayor modificación Entonces Cada una de las cosas Que nosotros Le hicimos a este carro Pues consideramos De que es una restauración Y no modificación Porque Se dejó totalmente Original La mayoría de cosas Como lo es El bumper El spoiler Los silvines LED Eso sí Aquí dice Los silvines Talquitos euro Talcos euro En la parte De ahí Persiana cromada Pues son Portaplacas Hay varias cosas Lo que más Lo que más Resalta de esto Pues son Cada una de las restauraciones Que nosotros le hicimos Entonces Aquí está lo de la tapicería Bueno Y lo que es Parte del motor También Tocamos algunas partes Pues que más Mencionar De este La verdad Es que nosotros También hasta la calcomanía Fabricamos acá Muy bonito La verdad Es que está Muy bonito Este La verdad Es que vale la pena Muchachos Totalmente Restaurarlo Porque ya Estos carros Pues ya no se encuentran Usted lo sabe Bien Como toyotero Que es Y en la parte Del chasis Como siempre Muchachos Un tratado Antioxidante Con Una pintura Totalmente Adecuada Para este tipo De superficies Para este tipo De materiales Como lo es El hierro A que me refiero Con un tratado Antioxidante Pues esto Lleva un aditivo Específicamente Para que no se oxide Para que tenga Una mayor Durabilidad En el transcurso De la vida De este vehículo Fueron Restauradas Ciertas partes Como lo es El empaque En la parte de atrás Vamos a volver A entrar Adentro ¿Por qué? Porque esta Esto vean Esta parte Es muy importante ¿Por qué? Porque fue restaurada Totalmente El cliente No decidió Cambiar el windshield Y esto Y esto es muy importante Y esto es muy importante Mencionar Yo quiero mencionar Esto muy importante Cada uno De los proyectos Que nosotros Realizamos Lo hacemos En base A su presupuesto En base A lo que usted Quiera En esta ocasión El cliente Decidió Dejarlo Totalmente limpio Totalmente clean Y así Lo hemos entregado Muchachos Vean nada más Pues yo creo que No hay mucho más Que mencionar Quiero Quiero ya pasarme A la parte De adentro Pero También voy a mencionar Lo que son estas Las bases de plumilla Es que Hubieron varias cosas Restauradas Pero no las mencionamos ¿Por qué no las mencionamos? Pues porque son muy pequeñas Pequeñas Que forman ya en conjunto Un proyecto Totalmente limpio Totalmente profesional Y vean nada más Que belleza 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 de proyecto A todos los que les gusta Pues dejar El 22R bajito Ahí se puede ver Este pues ya está ahí A la perfección Ya listo Para irse A Baja Verapaz Desde Baja Verapaz Saludos ahí A nuestro amigo Y bueno Vamos a irnos A la parte más Resaltante De este proyecto Y bueno Dale Ahí le vamos a ver Bueno ¿Qué es lo que más resalta De esto? Pues oiga Empieza a escuchar Y el amigo Se dejó Y se animó A instalar Le vean nada más Esta bestialidad Muchachos ¿Qué marca es? Pues Escuchen nada más Ese open show Muchachos Pues amigos Eso es lo que más resalta De este proyecto Eso es lo que más Perdón si estoy gritando Pero no Créame que no se va a comparar Escucharlo en su pantalla O donde usted lo esté viendo Bueno entonces Dale ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó totalmente limpio el amigo? Pues allá yo creo que decisión de él Pero sí Donde se quiso Echar la misión Se quiso Lucir el amigo Fue en el interior Con la tapicería Usted lo va a ver Usted lo va a ver en la calle Normal Pero adentro Muchachos No hombre Impresionante este sonido No se va a comparar jamás Escucharlo en pantalla Ahí en su teléfono Que Escucharlo aquí en persona Y la verdad es que está muy bonito Muchachos El open show Totalmente Profesional Una instalación profesional Para la gente Yo sé que le va a dar Mucha curiosidad A la gente ¿De cuánto salió el audio? Pues ahí sí que es Depende ¿Qué tanto le quiera invertir usted? Un ejemplo Mis amigos Y perdón Si me empiezo a mencionar O desviarme Pero creo que es muy importante mencionar Si yo le digo ¿Ven cuánto sale un par de tenis? Usted me va a preguntar ¿Qué marca? ¿Qué talla? ¿Qué estilo? Y pues así es en todas las cosas Muchachos En cuestión del audio Pues yo podría preguntarle Bueno ¿Qué marca quiere? ¿Cuántos saltos quiere? ¿Cuántos medios? ¿Cuántos Twitter? ¿Cuántos Twitter quiere? Si quiere ¿Cuántos medios? ¿Para qué carro es? Y cabe resaltar De que el amigo Pues Aquí él Lo puede Lo puede Desenganchar Fácilmente Si él quiere Si él quiere Pues llevar a unas personas Ahí atrás Solo desconecta el audio Y ya está totalmente Funcional La parte de atrás Entonces Eso es muy Ahora Bajarle Bueno Entonces ahí está Muchachos Ahí está el Open Show Y bueno Como les digo Si el cliente viniera Y quisiera Pues anular Y llevar gente Allá atrás Esa caja Esa caja es totalmente Pues Desenganchable ¿Cómo se le podría llamar? Desmontable Si Desmontable Es la palabra correcta Es todo el equipo Es totalmente desmontable Y lo puede sacar Él a la perfección Y ya meter a la gente Ahí Y queda como un 22R normal Entonces Esto es a petición De nuestro cliente Como les digo Muchachos La verdad es que Muy contentos De ya hacer Finalización De un proyecto Más para ustedes Llevando Toyota A otro nivel Muchachos Vaya a revisar El video Donde este ingresó Y ahí se va a dar cuenta De la gran diferencia Usted va a decir Ah es que le falta esto Es que le falta esto Muchachos Aquí nos adaptamos A su presupuesto A lo que el pick up Necesite Y créanme De que estas Ya son Estos carros Ya son considerados Reliquias Un carro clásico Un carro clásico Que ya está costando Mucho encontrar Las partes Originales Originales Porque eso Es otra cosa Muy importante De nosotros Que tratamos De darle Pues al carro Las piezas originales Como lo son Pues algunas partes Del interior Eso es lo que más cuesta Y encontrar Considero yo Y algunos empaques Que son los que más se van Como el empaque De windshield En la parte de adentro En la parte de atrás Y así Y bueno muchachos Yo creo que ahí está Lo que es este Este proyecto Ya muy contentos De hacer finalización De este Y pues bueno La pintura Lástima muchachos De que vean el día No nos ayudó No hay sol Para que ustedes vean Totalmente el perlao Que este tiene Pero créanme Que está muy bonito Voy a ver si Si consigo videos Luego de esto Para Para ya Adaptarlos ya Con esta edición Bueno muchachos Así Creo que vamos a dejar Este Este video Les agradezco Bastante a la gente Por suscribirse Y pues ahí estamos Muchachos Les agradezco Mucho Por este A continuación Pues unas tomas Y ahí estamos Muy bonito Y recuerden amigos Toyoteros Nos vemos la próxima Con un Toyota Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.